¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a realizar estas burbujas de jabón que nos sirven ya sea para nuestras cargas de ropa ya que tienen bicarbonato y desinfectante para desinfectar nuestra ropa. O también puedes agregar una burbujita de estas en tu sanitario durante la noche para que desinfecte y limpie perfectamente y siempre tengas tu sanitario muy limpio. No olvides compartir con tus amistades, darle dedito arriba y suscribirte a nuestro canal ya que así nos ayudas a seguir realizando bonitos videos para tu hogar. Empezamos. Vamos a empezar a trabajar con lo que son nuestras capsulitas y vamos a rayar primeramente nuestro jabón corto. Tomas un rayador y se raya para que se vaya deshaciendo. Así de esta manera vamos rayando todo nuestro jabón. Lo que queremos es que nos quede ya una consistencia más suave para poder trabajarlo más fácilmente. Puedes usar cualquier tipo de pasta que tú utilices. Yo aquí estoy ocupando el jabón sote blanco, pero también hay otras marcas de jabón que puedes usar. Una vez ya hemos rayado todo nuestro jabón, nos va a quedar de esta manera. Vamos a hacer una especie de fuentecita para poder agregar los demás ingredientes. Vamos a poner lo que es bicarbonato de sodio, aproximadamente unas 5 cucharitas. Vamos a poner alcohol. Ya sea puedes poner alcohol o también puedes utilizar gel antibacterial. De igual manera, unas 3 cucharitas y vamos a utilizar 2 cucharitas o 3 de lo que es vinagre blanco. Todo esto lo vamos revolviendo y vamos a formar una pastilla. Una vez si ya tenemos bien todos los ingredientes, nos va a quedar una pastilla de esta manera. Aquí ya tiene el gel que es lo que va a ir desinfectando nuestro baño. Puedes hacer así tus pequeñas bolitas o si tienes algún tipo de moldecito, también los puedes usar. Y les puedes ir dando forma. Si no, únicamente ayudándote de tus manitas, vas haciendo estas bolitas que ya tienen el alcohol o el gel desinfectante. Para que podamos desinfectar perfectamente bien nuestra ropa o el baño también. Así vas haciendo todas tus bolitas y las vas dejando secar. Mientras más tiempo las dejes secar, se van endureciendo más. Y no tienes ningún problema de que se peguen. Estas las puedes poner durante la noche en tu taza de baño para que siempre esté limpia. Al día siguiente únicamente le pasas el cepillito y dejas correr el agua. Y siempre vas a tener tu baño limpio. O en tu carga de ropa, simplemente dejas caer una o dos bolitas y te va a quedar tu ropa sin olores desagradables, desinfectada. Y por el bicarbonato que le estamos poniendo, también va a ayudar a que tu ropa blanca siempre esté blanca y no se perjure. Una vez si ya han secado nuestras bombitas de jabón, vamos a colocarlas dentro de un frasquito para poder guardarlas. Estas ya no se enmoecen ni se echan a perder ya que tienen el vinagre, alcohol y todas las cosas que sirven para que se mantengan siempre en buen estado. Lo tapamos y ponemos aquí en esta parte algún letrerito donde podamos poner que es jabón para lavar los baños y para ropa. Y así podemos guardarlo por varios meses. Cada que vayas a lavar tu baño lo utilizas o cuando vayas a lavar tu ropa, en tus cargas de ropa puedes utilizar una burbujita de estas de jabón. Espero esta actividad te guste, la lleves a cabo. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.